¡Ah, caray! ¿Este Bob Esponja qué le pasó? ¡Hola! ¡Calamardo, qué pasa contigo parte 2! Pero antes ya sabes, déjame tu pedazo de like y coméntame qué número de like fuiste en este video. ¡Ay, papel! El día de ayer le subí la primera parte de qué te pasa, Calamardo. O bueno, no sé de qué día estés viendo este video, pero el día de ayer lo subí, ¿vale? Así que aquí traigo la parte número 2, que estamos ahora con Patricio Estrella. ¡Méralo! ¡Uy, uy, uy! ¿Ese caminar? ¡Merece caminar! ¡Ea, ea, ea! Y como objetivo tenemos que encontrar a Plantón, ¿vale? Así que, pues, permítanme, vamos a encontrar a Plantóncito. No sé si puede estar en la casa de Calamardo también, ¿eh? ¿No? Ok. ¡Ay, ay, ay! ¿Ahí va Calamardo? A ver, para la gente que nunca ha visto la primera parte, vamos a ver qué pasa cuando te acercas a Calamardo. ¿Calamardo? Perdón, no, no. Me agarró desprevenido en el sentido de que no sabía hasta cuándo me iba a agarrar, pero bueno. Eso pasa si Calamardo nos atrapa, ¿vale? Y tenemos que, como objetivo, encontrar a Plantón. Que ahora parece ser que ahora es la víctima de Calamardo. Ahora ya no es Bob Esponja y ahora no somos una salchicha, un policía salchicha. Ahora somos Patricio. Tiene que estar en el crustáceo cascarudo, Plantón, sí o sí. Yo digo que debe estar acá. ¡Uy, uy, uy, uy! Mira, aquí está Plantón. Pero tengo que encontrar una llave. Vale, vale, vale. Vaya problemita, ¿eh? Patricio le dice, Plantón, estuve escuchando tus gritos. ¿Qué onda? Dime qué rollo, ¿qué pasó? Ahora tenemos que encontrar algo para poder romper el candado. Ah, caray, ¿ahora este Bob Esponja a qué le pasó? ¡Hola! ¿Ahora también Bob Esponja nos atrapa? Ok, esto es nuevo, ¿eh? Esto es nuevo. Yo en el video pasado nada más te atrapaba Calamardo, pero ahora también te atrapa Bob Esponja. ¡Bestia, bestia, mi loco, eh! Se va a poner complicado esto. No sé si voy a tener que entrar al crustáceo cascarudo. Mira, ahí viene Bob Esponja. Ok, le doy Skip. Perfecto. A ver si tengo que entrar al balde de carnadas. No. Ah, tal vez tengo que ir por lo que estaba fuera de la casa de Calamardo. No sé si se acuerden. Creo que sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Puede ser que podamos... Es que no sé qué era. Mira, no sé si voy a ocupar como una llave, una pala, un fierro. Mira. Yo digo que esto, pero no sé. ¿Cómo voy a pasar esto? O sea, corren más rápido que yo. Ni siquiera lo vi venir. Y otra vez lo del puntero, ¿eh? Que no se mete el puntero. Mi puntero está en el otro monitor. Está hasta allá. Casi cierro la página acá. Mira, ahorita Bob Esponja. A ver si no me espanta. ¿Cómo lo voy a pasar? ¿Cómo carajos voy a pasar este juego? Ah. Pues. Poco margen, ¿eh? La verdad. A ver, dejen. Doy un rondín por este lado de acá atrás. Eh. Ay, puede ser esto. ¿Cómo quieren que lo logre? Es que... No, no te creo. A ver, entonces voy a ir para la parte atrás del crustáceo cascarudo. A ver. Tal vez me están dando una señal de que para allá no es. No, aquí no hay entrada de nada. Ok, ya no puedo ni más para allá. Ok, esto es el fondo del juego, digámoslo así. Tal vez me debo de estar yendo por las orillas. Puede. Mira, aquí hay sangre. Ok. ¿Puedo pasar por aquí? Perfecto. A ver, a ver, a ver. Eh... Voy a intentar agarrar eso. No creo que sea esto, la verdad, ya, eh. Viéndolo bien, ¿no? Ok. No es eso. Entonces déjenme voy un poquito más para allá de la casa de Bodo y Esponja. A ver... Ok, viene Calamardo, mejor no. ¿No puedo correr? Es que, bro, me jode bastante que... Donde ellos te ven ya... Ya perdiste, ¿sabes? O sea... Ya. Se acabó el juego. A ver. Y claro, tenía que estar lloviendo, eh. A huevo. Ah, mira. Ahí está el fierro. A ver, a ver, a ver, a ver. Excelente. Ah, ok. Ya saca Planton. Ahora tengo que encontrar... Cuatro de esas cosas. A ver, ahora lo voy a dejar de este lado, ¿vale? Ok, aquí está Bob Esponja. Eh... ¿Qué te estoy diciendo? Bueno, dejen mejor me regreso acá porque... Ahí como que casi no me hallo, ¿sabes? Y me reinician el juego. ¡Ay! Lo bueno es que ya sé más o menos dónde está el fierro, ¿sabes? ¿Qué ha pasado, Bob? ¿Qué ha pasado? Eh... Encontrando el fierro está rápido. Hasta eso está fácil el juego, ¿eh? Bueno. Ah, hasta dónde vamos. Ok, babo de esponja, pero no hay pedo. Apago la luz, mi loco, ¿eh? ¡Ay! ¡Que había un... ¡Un scream! Y empieza la frustración de Rusox. ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Pásenle! Entonces tenemos que encontrar esas cuatro de ahí. Antes de llegar a este punto ya vi más o menos dónde estaban las partes porque se estaba complicando, ¿eh? No, es que de veras que me va a dar algo aquí, ¿eh? Te lo juro. Vale, de tantas veces que ya he perdido, más o menos pude explorar un poco el mapa y ya vi dónde puedo encontrar. Te juro que esto lo he grabado como unas 17 veces, ¿eh? Te lo juro que ya he dicho esto como 17 veces. Y en eso Bob Esponja llega y me mata. Bien, gente, ahora sí, de tantas veces que he perdido ya pude explorar un poco el mapa y ya sé dónde encontrar estas cosas. ¡No, no, mames! Ya me tienes hasta la madre, Bob Esponja, ya me tienes hasta la madre. Esta es la 18ª vez que grabo esto. ¡Neta, ya, aguanta! Bien, gente, de tantas veces que he perdido ya pude explorar un poco el mapa y ya vi más o menos dónde están estas cosas, ¿vale? Así que ahora me voy a ir por otro camino porque, nah, ya se están pasando de lanza. Te juro que ya he perdido muchas veces, ¿eh? Ya he perdido muchas veces por culpa de Bob Esponja. Entonces ahora voy a arrancar por el otro. Perdón, gente. ¿Alguien me asustó? Yo sí me asusté, yo sí me asusté. A ver, aquí voy a estar al pendiente por si me quieren asustar. Nada mejor, ahora sí no. El otro sí me sacó un pedo, ¿eh? Mira, ahí viene Plantón, vale. Ruso, estás jugando un juego de terror, así que no puedes estar tragando moscas. Vale, mi gente, así que ahora arranqué del otro lado, ¿sí? No, es que el Bob Esponja me estaba dando un dolor de cabeza tremendo, ¿eh? Y aguas ahí con calamardo. Vale, llevo tres. Nada más me falta uno, es el que está cerca ahí de con Plantón. Era el que siempre quería agarrar primero. Ok, llevo tres. Joder. No, no me agarres calamardo, no me agarres. Ok, creo que el cuarto está... Acá de este lado. Ojalá le lo pueda pasar, gente. Te lo juro que... Ya lo quiero pasar. Te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro. Ok. Creo que tenemos que pinche no sé qué hacer con Bob Esponja y calamardo, ¿no? Para que como que regresen a la normalidad. Sí lo estoy grabando, ¿verdad? Sí. ¿Ya no? Ah, lo dejaron como para una tercera parte. Creo que estoy entendiendo. Sí, ¿verdad? Sí, entendí bien. Y bien, gente. Hasta aquí vamos a dejar el video de ¿Qué te pasa, calamardo? Parte 2. Igual, ya saben, si sale la tercera parte, aquí yo se las esté traeriendo. No sé, a ver a quién más meten. Arenita, a Don Cangrejo, a Larry la Langosta. No sé qué pueda pasar en el capítulo 3. Pero si quieren que traiga el capítulo 3, ya saben, reventar este video a likes. No, iba a decir a madrazos. No, no, no. A likes. Déjenme un bello comentario. Y no se olviden suscribirse que les estoy subiendo video todos los días. Así que activen su campanita de notificaciones para que YouTube era... Les notifique cuando suba el video y ustedes luego, luego lo vean. Así que yo los veo el día de mañana con un próximo nuevo video de... De no sé qué puedo hacer, pero bueno. Los veo mañana con un nuevo video. ¡Cui, chao!